a 35 grados mi invitado en la cancha será próximamente fernando el pecoso castro profe gracias por estar con nosotros a usted muy amable muy agradecido por esta invitación más que todo puedo venir a este pascual guerrero que me trae tantos recuerdos tantas tardes inolvidables que tuve yo acá porque la verdad es que siempre yo creo que siendo jugador técnico del Deportivo Cali y técnico de la América tuve siempre satisfacción siempre siempre satisfacción quiero mandarles un abrazo a los hinchas del Deportivo Cali a los hinchas de la América por ese respeto que me han tenido ese respeto yo creo que me lo he ganado porque siempre quise este fútbol nunca quise hacerle mal nada al fútbol nunca le quise hacer nada malo y la hinchada del Deportivo Cali y el América siempre me demostraron siempre me demostraron cariño y respeto mil y mil gracias para todos estos hinchas de la ciudad esperen este especial de una hora en la cancha con Fernando el pecoso castro